por el asambleísta Jaime Oliva. Israel, Israel, te voy a nombrar. Gracias, estimada presidenta, compañeros legisladores, en este punto muy especial, como es la educación, no podía dejar de pasar en alto. El artículo 26 de la Constitución de la República es claro, al manifestar que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber y una obligación del Estado como política pública, sobre todo en la inversión social para el buen vivir. Señora presidenta, este tema no solamente es para los becarios, sino es para la sociedad, para un país, para la familia, porque nosotros conocemos que la educación es la base fundamental para el desarrollo del país, para el desarrollo de la sociedad. Ya lo han dicho muchos compañeros en reiteradas ocasiones, que sin educación el país estaría en el subdesarrollo y lo que es más peligroso, cada día más pobres en una sociedad. que lo que queremos es la igualdad de oportunidades. Eso es lo que se quiere. Y sobre todo, en este caso es el Estado. Aquí no podemos decir de una persona, de un funcionario. Si bien es cierto, en la resolución está el señor secretario de la educación, pero en general, o de manera concreta, es el Estado. Por eso consideramos que nuestros jóvenes becarios, a nivel del extranjero, a nivel interno, están estudiando y sobre todo para sacar adelante mañana a nuestro país, a nuestra sociedad y para ser orgullos de que tenemos profesionales sirviendo a la sociedad, sirviendo al país. Ya lo decía el tratadista de Ereg Bok, si crees que la educación es cara, prueba con la ignorancia. Por eso me reitero en decir, solo la educación nos sacará de la pobreza del subdesarrollo, porque caso contrario, el Estado pasaría en una omisión, no para los becarios, sino para la sociedad. Quiero terminar diciendo los cinco motivos importantes de la educación en general para un país. Primero, la educación mejora el nivel de vida de las personas, ya lo he dicho, de la familia, de las personas, de la sociedad. Segundo, la educación mejora el nivel del bienestar de la sociedad, porque lógicamente una sociedad con una educación fortalecida, incluyente de conocimientos, sobre todo la sociedad también se nutre de este desarrollo. Tercero, la educación es imprescindible en la sociedad del conocimiento. El aprendizaje, el conocimiento continuo es necesario porque las personas debemos estar preparadas para un futuro que no sabemos cómo será. Y aquí en esta asamblea tenemos maestros, tenemos profesores que siguen brindando conocimiento y sobre todo aportando para el desarrollo del país. En nuestra bancada quiero no dejar de nombrar a Israel Cruz, que siempre le decimos del profe, todos los lunes le traemos la manzanita, ¿no es cierto, mi estimado profesor? Y me siento orgulloso de sus maestros. Invertir en educación es rentable, porque lógico, si no invertimos en educación, lógicamente la educación no va a caminar, no vamos a salir de la pobreza. Y finalmente, señora Presidente, quiero agradecerle por esta oportunidad que me ha dado. Quiero de manera concreta, sobre todo poner énfasis, los becarios que están en el exterior. Hemos visto el video que seis meses no se les acredita. Me hace recordar cuando nosotros los provincianos salíamos de nuestra tierra, en el caso concreto, en el mío, a la capital de la República, desde mi provincia, Cotopaxi, de Zumbagua, cuando no teníamos los medios necesarios, lógicamente me hacían recordar para sobrevivir. Teníamos que sobrevivir dignamente, buscando los mecanismos. Y en conjunto de los compañeros profesionales que hemos migrado a las grandes ciudades, sabemos, dejando la familia, dejando a nuestros amigos, y sobre todo enfrentar el recurso económico, fue muy duro. Yo, al menos, cuando pasó el video, me recordaba hace 20 años, y más, cuando llegamos a la capital, cargado de la mochilita, con la bendición de la madre, pero teníamos que regresar con el título. Y por eso, pienso, señora Presidente, hay que exigir al Estado, sobre todo, que no se descuide, y que de manera inmediata, de manera inmediata, se acredite, porque mañana vamos a cosechar los conocimientos de estos profesionales. Muchas gracias, señora Presidente, por esta oportunidad. Gracias.